Muy buenos días, ¿cómo están a todos? En esta mañana soleada de jueves, como saben ya, jueves de emprendedores. Vamos a conocer a uno de ellos que se dedica a hacer algo muy especial, algo que requiere de paciencia, de dedicación, de cuidado, y estos son galeones dentro de botellas. Esto es un arte muy particular, como se mencionó anteriormente, se llama arte fino, y nuestro invitado en esta mañana es Nelson Gansino. Nelson, muy buenos días, ¿cómo está? Ahora, cuéntenos un poquito, por favor, acerca de cómo nace este trabajo de los galeones dentro de botellas. Bueno, mi trabajo nace hace 35 años. Sinceramente, no pensé que iba a hacer trabajos tan especiales como los de ahora, pero el tiempo y la dedicación, la constancia, la perseverancia, me ha hecho crecer y sigo creciendo para que la gente conozca el verdadero trabajo del artista. Cuéntenos un poquito, ¿qué tipo de materiales son los que se utiliza? ¿Cómo se da la fabricación de estos galeones? Bueno, el primer paso es conseguir la madera desde el pino. Se necesita el carrizo, tela, cadena, hilos, rapidógrafos, tinta china, pintura y lo que es más importante, el amor al trabajo. Eso es lo más importante. ¿Un tiempo aproximado de cuánto le toma ser uno de estos galeones como los que podemos ver en pantalla? Mira, les explico, niña. Los 20 galeones que voy a hacer en lanzamiento, y como les comentaba a ustedes, fue atrás de cámara, los galeones son únicos en el mundo, en los 20 galeones me demoré un año calendario. Por eso digo, aparte de eso utilicé más de mil 700 hilos para poder elaborar los galeones que ustedes vieron, que voy a hacer en lanzamiento muy pronto en algún lugar de Quito, eso ya lo sabrán ustedes. Por favor, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo inicia? Entonces, primero tenemos la idea de cómo va a ser el galeón, escogemos la botella. Si nos puede contar un poquito el paso a paso de cómo se logra este trabajo artístico. Primero se recicla todo lo que es materiales, como ustedes ven, focos, botellas, tanta cosa. Y el segundo paso es diseñar, es crear, es dibujar. Y como le digo, como ya tengo experiencia de tantos años, ya solo cojo y lo dibujo y lo plasmo en la madera para poder cortarle. Y ahorita me acompaña el ser más querido, que es mi madre, que quiero mandarle un saludo especial a ella, que sin ella yo no estaría acá. Gracias, madre, por haberme traído al mundo, mamá. Así es, siempre es importante destacar el ser que nos dio la vida y que siempre nos ha dado el apoyo. Ahora, a propósito de este arte que usted realiza, ¿tuvo la oportunidad de hacer algún estudio? ¿Realizó algún curso, algún taller para esto? ¿O cómo fue que aprendió este arte? No, no, no. Cursos para nada, no, no, no. Le digo, la escuela mía es la calle. La calle, he sido callejero desde hace años y sigo siendo callejero todavía. Mis obras se encuentran en el sector del Ejío, la gente que quiera ver mis obras y mis obras tiene que acercarse al sector del Ejío. Y como le digo, no lo hagan solo por arte fino, por uno, háganlo por todos los artistas, porque todos los artistas necesitamos el apoyo de la gente, no solo arte fino. Sino que hay verdaderos artistas en la calle que no les conocemos. ¿Y por qué no? Porque no nos damos el tiempito de verificar los trabajos que hace la gente. Y eso le falta a la gente aprender un poco más de eso. ¿Un promedio de qué precio tienen los trabajos que usted realiza y que tiene a disposición, como nos comentaba, en el Ejío para las personas que estén interesadas? Ya, tengo desde dos dólares hasta treinta dólares. Los trabajos, los trabajos especiales, esos dos galeones que ustedes están viendo, esos no tienen precio todavía porque son para el lanzamiento que lo voy a hacer. Y ustedes lo sabrán oportunamente, mi niña. Cuéntenos, ¿cuál es el proceso? ¿Qué hace tan complicado a este trabajo de poner los galeones dentro de las botellas o los focos, como nos comentaba hace un momento? Uf, le cuento el trabajar con los hilos, porque se trabaja, aparte de eso, se trabaja, como le digo, con bastantes hilos. A veces se enreda el hilo. Tiene que ir tejiendo uno por uno, ir desamarrandole, jalando, pegando. Y a veces se enreda, pues, a veces ganas de coger y dejar ahí el trabajo. Pero toca con la perseverancia, como le digo, toca seguir adelante, mi niña. En imágenes hace un momentito vimos una como pequeña villa. ¿Cómo hizo esta villa? Porque la mayoría del trabajo son los barcos. Pero esta pequeña villa, ¿cómo se elaboró? La iglesia, me dice usted, ¿no es cierto? Eso le digo, son trabajos también exclusivos. Le digo, es más difícil que hacer un barco, esos cuadritos pequeños. Solo el hecho de armarle el caballete ya es un trabajo de arte, sí. Peor armarle dentro de la fotografía. Es bien complejo. Eso le digo, la gente tiene que saber del arte para entender lo que está viendo ahorita. Pues, eso le puedo explicar. El trabajo que se toma en hacer esto, el tiempo, la dedicación. Y como nos decía, que tampoco ha tenido una educación, por decir de alguna manera, formal para realizar este arte. Todo esto es algo que la gente todavía no sabe apreciar. ¿Qué llamado haría usted para que la gente entienda mejor el trabajo que cuesta, el trabajo que implica hacer una de estas obras? Nada, que simplemente se acerque al artista y pregunte. El artista está… estamos prestos para explicarles cómo es el procedimiento, cómo se elabora, cómo se le… porque hay mucha gente que dice que se le coge, se le mete, se le jala y se le para y ya está. Y eso es un mito, ¿no? Ustedes están viendo que todo, todo trabajo es hecho adentro, pieza por pieza. Y acá tengo los… todos los alambrecitos esos que ven ustedes ahí, todos esos son para las elaboraciones de la… cada alambrecito tiene su significado, tiene su… tiene su… su por qué, ¿no? para coger hilos, para dar las vueltas, tantas cosas. Ok, muchísimas gracias. Y como vieron, mis queridas compañeras en estudio, este es un trabajo, como les había dicho, de paciencia, de dedicación y, por supuesto, completamente artístico. Tenemos la pintura hecha a mano, el recorte de las banderas, de las velas que tiene cada uno de los galeones. Como dijimos, es un trabajo minucioso, es un trabajo dedicado. Y vamos a conversar un poquito más acerca de una exposición que se está planeando, pero esto será en nuestra siguiente salida. Bueno, muchísimas gracias a Fernanda por esta importante difusión, ¿no? del trabajo de aquellos emprendedores que se toman también el mercado de esta manera, con emprendimientos tan bonitos y tan complicados que necesitan de mucha paciencia. Yo siempre me he preguntado… Motricidad fina, extremadamente desarrollada. Y lo que decíamos… …de tres cámaras, ¿cómo puede introducir todo esto dentro de una botella? Bueno, más adelante… Eso es lo que quisiéramos ver más adelante, ¿no? Fernanda, nos permita conocer un poco más el trabajo que desarrolla este emprendedor. Así es. Esa habilidad no la tienen todos, son manos que han sido bendecidas con este arte. Y nosotros queremos conocer un poquito más, además de los números, los contactos, para que usted pueda de pronto, si usted tiene un bazar en cualquier lugar del país, llamar a nuestro querido Nelson Ancino, que es nuestro emprendedor del día de hoy, lo llama, le hace un pedido. Y así estamos apoyándonos entre todos. Claro, para fiestas de oficina, cuando se acerque Navidad, pues usted puede hacer un encargo y ahí está también el aporte para nuestros emprendedores.